Técnicas básicas de ejecución. Parte 2. Escalas, arpegios y ejercicios. Capítulo 8. Escala cromática en legato. 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 No, no. Escala de retorno con dos notas ligadas y dos notas en staccato. Fragmento de la escala interrumpida de forma ascendente, la cual debe ser desarrollada hasta el registro sobreagudo. Fragmento de la escala interrumpida de forma descendente, la cual debe ser desarrollada hasta el registro grave. Escala progresiva en staccato. Fragmento de la escala progresiva de forma ascendente, la cual debe ser desarrollada hasta el registro sobreagudo. Fragmento de la escala progresiva de forma descendente, la cual debe ser desarrollada hasta el registro grave. Arpegios quebrados con la primera nota en staccato y las siguientes en legato. Arpegios de séptima de dominante ligados de cuatro en cuatro. Arpegios de séptima de sensible ligados de cuatro en cuatro. Arpegios de Rossini. Arpegios de Rossini. En el registro grave, dos legato y cuatro en staccato. Y en el registro agudo, todo legato. En los cambios de registro, lo más importante es mantener el cuerpo inmóvil y la columna de aire constante, moviendo coordinadamente los dedos hacia la posición de la nota siguiente. En ningún momento debemos tratar de ayudar con la boca ni la garganta. Los ejercicios de mecanismo lo debemos practicar de acuerdo a nivel técnico del ejecutante, combinando, combinando distintas articulaciones y metrónomo, lograremos desarrollar la coordinación de los dedos con la lengua hasta llegar al virtuosismo. Estudio de la mano derecha. Estudio de la mano derecha. Estudio de la mano derecha. Estudio de la mano izquierda. Estudio de la mano izquierda. Estudio de la mano derecha. Estudio de la mano derecha. Estudio de la mano derecha. Gracias por ver el video.